Babilón Otra vez fallé, otra vez mentí Probable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentí Probable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdón mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Otra vez fallé Otra vez mentí Probable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Colpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdón mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Música 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 Música